En dirección de Titi Rodríguez pasó Pasquini Sánchez Miño, Pasquini ahí está, vale, 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 viene el centro, gol, Cauterucho, gol, gol, gol de estudiantes, gol de estudiantes de la plata, Cauterucho, el auténtico y más genuino, pase a la red, el uruguayo grita fuerte, lo hace el pincharata, ganar estudiantes que se meten en zona de clasificación.